hola qué tal a todos bienvenidos a otro vídeo de su canal de youtube más favorito de todo el mundo mundial y de sus alrededores aquí estamos grabando este vídeo porque vamos a comprar el pase de batalla y aquí tengo la skin de merrick que fue creo la temporada 5 del 2021 si no mal recuerdo y merrick es de la saga de call of duty ghosts dicen que el peor call of duty de la historia pero pues ya nunca lo jugué bueno vamos al pase de batalla y después vamos los eventos a ver qué qué hay y tan con su m 13 esa era garcía sims y quién quisiera y ahí está el pase de bóveda antes de darle comprar es que aquí en esta parte aparecía aparecía no qué lo de que te regresaba cp es la temporada pasada que a mí nunca me regresó nada y lo revisé varias veces a pesar de que otros me comentaban que que ya les habían regresaron cp es a ver pues entonces vamos a comprarlo el de 360 cp es a mí me dicen que ya les está saliendo más barato dime de qué país cuéntame el de 360 y nos da la skin de y tan para empezar a ver voltea para allá por favor un poquito más eso pues no está mal skin no es fea ahí está medio jugada su corbata estorba con las texturas de él pero bueno nada más es por encontrarle un un pelo en el arroz no y te digo no está mal skin está bonita pero este no es y tan si sabes a qué me refiero no sobre todo los que jugaron infiniti war warfare perdón infiniti warfare esta es la m 13 que se ve bonita solo que ya vimos en las en las miras de hierro ayer que no es precisamente lo lo más lo más chido sigue siendo mejor la m 13 del pase de bóveda continuar porque ya no vamos a comprar mira siempre les digo que si si alguna vez piensas gastar en el juego esto es lo único que vale la pena gastar porque te da te regresa los cp es que gastaste y te da para comprar el siguiente pase de batalla y el siguiente pase de batalla y es decir solamente una vez te cuesta y ya los demás son gratis por decirlo así pero no te gasten los cp es cuando te lo regresen no te los gastes si le tiras a cajas y le tiras a ruletas te va a dar puras porquerías y tú piensas a después le pongo y luego ya te pierdes el siguiente pase de batalla bueno si sumas todos este es así así los demás te va a dar 360 aquí en el nivel 10 te da la dingo pues la dingo así ya viéndolo a detalle y no en fotografía como que es parte de la temática pero no me los detalles no me llaman la atención aquí está la skin de sliver que pues está bonita no y después aquí en el nivel 14 esta es una aptitud de operador que te descompone algunos algunas rachas de puntos a lo mejor va a ser buena usarla por ejemplo torretas y ladrón de caja fuerte a ver vamos a verlo en grande pero cuando estás ahí por ejemplo en el mvp o que ganaron no se ve todo aquí está la razorback igual la mira de hierro es igual a la a la base nada más que ayuda un poquito que la mira de hierro sea clara y es así me parece más atractiva aunque la mira de hierro te digo no sea espectacular en el nivel 21 a la tec 9 habrá que recoger la del suelo el ba de royal en lo que llegamos a en lo que llegamos al nivel 21 sé que hay una patineta gratis unos guantes gratis aquí en el nivel 29 30 no está el skin de cera que es una recién de la original que salió en cajas y no está mal incluso podría decirte que hasta el color del pelo me agrada esto es gratis una jack 12 una moto esa no es gratis pero la mochila sí una el una l car gratis el amuleto el hdr mira si no tienes un hdr épico aquí viene en el pase de batalla pero me gusta más el hdr que ya dieron precisamente en otro pase de batalla otro ah no este es un aerosol una mochila fea mira de escuela bueno de escuela pero de esas viejitas viejitas si sabes a qué me refiero ese perro aquí está la tec 9 que si me gusta vamos a ver cómo le quedan los camuflajes yo creo que vamos a a sacar la primera el nivel 50 y después le sacamos camuflajes de oro y damasco aquí está sims en el último nivel esta skin la vi que la sacaron de de del juego de black ops cold war que es el juego del 2020 2021 ella por último una kilo y una pk vamos a ver ahora los eventos en que nos vamos a entretener esta temporada mira si vino makarov en el calendario que chido tenía miedo que nos regalaran la skin de vanguard esa azul toda fea oye esta es si está chida si me gusta mira sus zapatos de moccasín de de charol bueno no sé si sean de charol no no están brillosos pero mira el detalle de la cadena y los pantalones ahí vintage que es la palabra nueva para decir viejo y hoy tenemos que jugar partidas de ver entre temporada a este es para usar el subfusil en mj sanguinario bueno vamos a hacer los eventos más tarde pero vamos a ver las recompensas para que vamos a utilizar las fichas esta es la canción de la temporada 8 2022 esta fue la del mundial vamos a buscarla mira la skin de Adler no manches esta no la tengo esta la regalaron por jugar la beta de Black Ops Cold War en el 2020 y yo recién empezaba a jugar y yo veía que muchos tenían este skin inclusive en el club tú entrabas a hablar con Adler para que te diera misiones y él traía este skin ay no manches si la quiero pero mira ahora no nos dieron skin azul de personaje y aquí que hay una Outlaw que no utilizo la Outlaw pero mira esta bonita si esta sacando skins de camuflajes de oro de todas las armas para sacar el damasco pues aquí ya tienes una skin bonita para cuando te toque sacarle al Outlaw aquí sigue lo del que puedes escoger los personajes fíjate que me hizo el día ver la skin de Adler porque recuerdo que la regalaron en vamos a reclamar nuestro boletito aquí y este fíjate que no sé no sé voy a esperar aquí hay un aptitud de operador que generalmente no tiene skins pero esta sí sería la primera skin de aptitud de operador que que tengo pero no sé mira ahí dice que le quedan 24 días 3 semanas no voy a esperar un poquito más pero ya no creo que metan más cosas entonces voy a terminar comprando esta esta arma la la striker y las dos armas que me faltan ese personaje a mí me parece haberlo visto en alguna caricatura antes y cuánto nos falta para reclamar nuestros un día no 23 horas mira quedan 70 días más de dos meses para reclamar si eres nuevo en el juego y no te habías percatado están regalando esta m4 legendaria y solamente tienes que vincular tu cuenta con activision y ya que la vinculaste entras de hecho tienes que cerrar sesión de tu cuenta de facebook y abrir tu cuenta y abrir sesión o abrir el juego con tu cuenta de activision jugar cinco partidas de mj y ya te la ya te la dan y mañana viene el evento uno de los eventos principales no que este sería yo creo para que regalen la skin de vivian harris si no mal recuerdo la verdad es que no se me olvida lo que lo que nos está haciendo activision que está matando nuestro juego pero cositas como esta pues vamos a disfrutarlo no jugando lo que más nos gusta si nos gusta más ver o si nos gusta más mj este jugando zombies a mí todavía me gusta jugar zombies le ahora que lleguemos al nivel 21 vamos a estar jugando zombies para sacarle la skin de de este de este del cristal de éter vamos al pase de bóveda y fíjate que en este tiempo estaban dando en la suscripción a esta park y me hubiera encantado tener esa park pero bueno misty la m4 que ya queda totalmente obsoleta no teniendo la m4 legendaria y aquí una cbr4 esta como la usé me acuerdo la skin de seraf mira otra skin de seraf la están repitiendo ya tenemos muchas skins de la seraf verdad lo bueno es que seraf si tiene muchos outfits diferentes una s36 aquí la skin de vanguard así como la de esta temporada por llegar a rank esta es la original digamos por 360 cps ya me acordé de este mote está chistoso ahí parece que tiene una mag mira esta es la m13 que te decía tiene una mira de hierro muy limpia muy buena y a este m13 le pones el el monolítico le pones el cañón tirador el más largo y le pones la munición que te da más alcance en ver revienta muy bonito vamos a hacernos una clase para usarla que les parece y aquí está la skin de Adler que está chula y una skin de ZRG que está muy normal ¿se acuerdan cuando les decía que hay skins azules que nos que nos la venden como épica? bueno para mí esta es así como una skin azul que nos la venden épica ¿qué nos falta? por ver si ya vimos los ayer ya le tiramos a la a la ruleta para hay una m16 toda fea este lo de la tienda pues no hay nada nuevo o o si es que nada más vi lo de las cajas pero la tienda de créditos si esta es nueva pero esta fea la skin de una kilo que sería lo más nuevo esto lo único que me gustó fue el el silenciador que no es negro ahí parece que tiene como una cubierta de plástico está chido creo que esta es la temporada en donde vemos menos cosas en multijugador vamos a ver los modos de juego toros en fuga DOM alerta máxima y va a venir después buscar y destruir y no le doy y no me da para más modos de juego no sé si van a haber más después en battle royale pues nos quitaron alcatraz ahorita está el modo guerra creo que en este modo guerra no da puntos para para arranque pero si te ayuda para las misiones para los eventos el modo guerra cuando termina el modo guerra termina en seis días en una semana duran una semana duran una semana ¿no? y pues las recompensas del clan son las mismas pero aumentaron a 90 los lugares para para el clan entonces si tu clan son como 28 fusionemos clanes ¿no? y entran al mío y jugamos guerra de clanes como ven hay lugares si quieren entrar al clan estamos ahorita vamos por las cosas de la tienda que ahorita está el firebreak ya le compré el traje y ahorita ya estamos contando para la Argos épica y pues lo que sobre hay mira por ejemplo una skin de vehículo la OTS bueno eso es todo por el video chavos fíjense que empecé a grabar videos del pase de batalla cuando Soki dejó de hacer los de él cuando él abandonó el juego básicamente entonces yo dije voy a grabarlos para tener mi recuerdo de los pases de batalla pues un saludo a todos gracias por acompañarme gracias por ver reciban todos un saludo vamos a hacer ahorita eventos y vamos a grabar video entonces nos vemos ahorita sale cuídate suerte bye bye y y y Gracias.